Es el grado de postdoctorado, similar a un PhD que consiguió César Acuña en la Universidad Santo Tomás de Colombia. La tesis que desarrolló es sobre comunicación, educación y cultura. El diploma original que el personero legal de Alianza para el Progreso muestra por primera vez a un medio de comunicación. Así como un tipo que ni siquiera habla bien, tiene postdoctorado ya, pues, pero ahí está. Pero este no es el único lauro académico que ostente el candidato presidencial. Estos documentos originales y legalizados por diferentes instancias nacionales, como la Asamblea Nacional de Rectores, e internacionales como los consulados de Colombia y España, dan cuenta de sus maestrías en universidades del mundo. Este es el famoso complotencia. Ah, este es el... Este es el... Este es el super cuestionado. Sí, enredó el rey. Sale el nombre de él. Según el personero Juan Carlos González, la legitimidad de estos diplomas, a los que se suma la licenciatura en la Universidad de Trujillo, el bachillerato y hasta el registro de notas de secundaria y primaria, fueron investigadas en 2014 por la Dirección de Fiscalización, un trabajo encargado por el Jurado Nacional de Elecciones en plena campaña a la Presidencia Regional de la Libertad. Están los tiempos correspondientes. Entonces, este documento, ¿cómo puedes decir que es un valor? Pero, ¿cuáles son los requisitos que César Acuña tuvo que cumplir para alcanzar esta proeza académica, realizar la tesis, las cuales ahora son cuestionadas por ser presuntos plagios? Si yo quiero analizar y revisar, vamos a llegar al punto en que yo le diga, ¿sabe qué? Tu certificado de primaria no es válido porque yo fui compañero de salón y yo te pasaba todo a ti. En realidad, tú plagiaste todo el tiempo y como plagiaste todo el tiempo, la nota que sacaste no te corresponde. Por lo tanto, tú no debiste pasar primaria. En varias de estas universidades, un segundo idioma es requisito indispensable para conseguir el grado de maestría. No puedo responderte al respecto si es que él llevó o no otro idioma, porque en realidad no lo sé. Frente a este incierto panorama, varias de las casas de estudio mencionadas ya abrieron una investigación sobre los títulos académicos obtenidos por el candidato presidencial. La última de estas, la misma Universidad Nacional de Trujillo.